Pues empezamos la tertulia de la abadía y lo hacemos de manera telemática por aquello de la Semana Santa y aprovechamos para saludar a grandes analistas y amigos que se suelen pasar cada miércoles por las tertulias de la abadía Márquez de Casabaldés número 73 que patrocina cierres metálicos Riestra Empezamos siempre por Manrique Saras, cuestión de, yo creo que de edad, no, de edad aquí no estamos ganando pero bueno, te saludo del primero Somos todos unos chavales ¿Qué tal Manrique? Muy buenas Muy buenas noches a todos Todo bien, este puente en la abadía, ¿cómo se afronta? Bueno, pues con nervios, ¿no? Esperando el derbi, el puente se hace más corto o más largo, depende, hay momentos ¿Vas a ir al Molinón o te toca estar ahí al frente de los parroquianos? Llevo tres semanas cambiando turnos, etcétera, para poder ir al Molinón con calma Me toca disfrutar Vale, vale, pues esperemos, esperemos que puedas disfrutar Diego Arribas, muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te digo yo que ahí te andas con Manrique, no sé cuál es menos joven de los dos, pero bueno, digamos que sois de la misma quinta, ¿no? Ay, sí Yo tengo 50 Yo tengo 50, lo confieso Yo 47 Entonces gana Diego, gana Diego ¿Qué tal Diego? ¿Cómo va la semana? Pues muy bien, yo de vacaciones, ya sabes que como soy profe, tengo ese privilegio de tener una semanita de vacaciones enterita Con lo cual, bueno, pero aquí en Gijón y relajado y lo mismo, esperando el derbi y con mucha tranquilidad Oye, mucha gente en Gijón y en Oviedo no se ha ido de puente en Semana Santa precisamente por el derbi, ¿eh? Sí, conozco varios casos que me he dicho, no, no, me quedo porque si no, ¿quién va al Molinón? Hay que ir ahí al partido, ¿eh? Sí, es que además al caer de sábado, la verdad es que es un poco un contratiempo, pese a todo, ¿no? Parece ser que es un buen horario, sábado a las ocho y media Pero, claro, la gente que se va, los que tienen solo, por ejemplo, jueves, viernes, claro, si se van Si fuera el domingo a última hora, todavía podrían volver junto al derbi Pero claro, se van a ir, volver el sábado, no, claro, es un poco extraño Al final mucha gente se queda y dice, nada, voy al partido y, oye, tampoco es mal destino Gijón, Asturias en general Va a pasar un puente de Semana Santa, ¿eh? Con todo lo que tenemos que ver y que comer Y también que beber, desde luego que tenemos de todo Te lo sabe Miguel Menéndez, que se ha venido desde Madrid, Asturias ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas Buenas, Juan, yo sí, aquí aprovechando la única, como digo siempre, la única consecuencia buena de la pandemia Que es el teletrabajo, pues estoy esta semana por aquí Ya llegué el domingo después de, me gustaría decir disfrutar, pero voy a decir sufrir el partido de Alcorcón Entonces, bueno, estoy aquí, eso, pasando unos días Y la verdad que contento con que caiga en Semana Santa Porque para los que vivimos fuera, evidentemente, nos viene bien Contento con que se nos ha dado las ocho y media Porque como el Benjamín del grupo, pues me parece una hora muy buena Es horario canalla Mucho mejor que otros partidos de domingo a las cuatro, de viernes a las nueve Bastante mejor así, porque, bueno, permite hacer una buena previa Permite hacer un buen post Y además, bueno, coincide que bastante gente de mi peña de Madrid, pues vendrá al derbi No es mala hora, desde luego Es la hora canalla, bien bautizada, sí señor Acaba diez y media el partido Si se pierde, vas ahí a salir a decir, me cago en la mar todo Y si se gana, pues a celebrarlo A celebrar las diez y media Es muy buena hora para ir a la abadía, ¿no, Manrique? Después del fútbol, quien termine, que pase por allí Sí, estaríamos esperando para celebrar el triunfo Y ya sabes que va a haber cervezas con a tope Y alguna cosa más Sí señor, como debe ser Con buena cerveza en la abadía Bueno Miguel, ya que lo comentas, nos vimos allí en Alcorcón Antes, durante y después del partido Y casi mejor nos hubiéramos visto tomando algo en una abadía de allí de Alcorcón Porque vamos, vaya otro partidito que nos regalaron los artistas Sí, la verdad que lo mejor del sábado fue una cervecería Precisamente que contamos cerca del campo Que tenía su propia cerveza Y la verdad que me gustaría más quedarme cinco minutos hablando sobre esa cerveza que probé Yo fui de los poquitos que nos pasó Que de hecho no llegamos a ver ni siquiera en la abadía de Alcorcón Porque estábamos actuando la última consumición antes de entrar al campo Y de repente escuchamos a la abadía de Alcorcón cantar el gol Y fue como, no puede ser O sea, no nos lo creíamos hasta que llegamos Y el marcador efectivamente ponía el 1-0 Y la verdad que el resto del partido Pues poco más que comentar Superioridad del Sporting a ratos Pero incluso en los momentos de superioridad cuando más impotencia Sentía, como aficionado me refiero Porque estabas viendo Que siendo superior Porque técnicamente eres superior Como conjunto eres superior En la clasificación estás muy por encima de Alcorcón Porque desgraciadamente para ellos este año Bueno, pues claramente son el único equipo que podemos ya dar por descendido Pero cuando precisamente eres superior No consigues transformar esa superioridad en oportunidades No ves un paso adelante de los jugadores Jugadores que encima, pues como por ejemplo Pablo Pérez, que vale, que sí que no es su posición natural Pero sí que, bueno, ganó algo de protagonismo Gracias a la baja de Yuca Y no ves tampoco un paso adelante de ninguno de ellos Fue un partido bastante mediocre por parte de toda la plantilla Sobre todo teniendo en cuenta la entidad del rival La verdad que sí, que fue otra decepción más No fue la primera Y seguramente no será la última Esperemos que no sea la próxima jornada otra decepción Porque eso ya sí que sería muy gordo Diego, porque ¿qué le queda este año a la afición? Ganar al Oviedo, no hay más Intentar torpedear su acceso al playoff Y poco más, es un objetivo pequeño Lo que tenían ellos otros años Pero es que no nos queda otra Bajar ya no vamos a bajar No parece, vamos, salvo hecatombe mayúscula Y solo queda intentar, pues, ganar el derbi No hay más para este año aciago Posiblemente deportivamente el peor de la historia del club Sí, yo ya lo dije la semana pasada en la tertulia Que era pesimista para el partido del derbi Y te acuerdas que hablamos que había que hablar de Alcorcón primero Y saber qué pasaba en Alcorcón Que era un partido que tenía que ser Bueno, para el Sporting ganar o ganar Y es que visto lo visto Si la semana pasada era pesimista Ahora lo soy más La verdad es que También dije que yo no soy de los que me preocupo De lo viedo Salvo cuando jugamos contra él Que desde luego hay que ganarle Y además que el Sporting yo creo que necesita ganarle El conformarse con ganar el derbi Es quedarse con un objetivo muy pequeñito Muy pequeñito No podemos ser como ellos Que es lo que hacían otros años Que ganaban al Sporting Y para ellos era su Champions Nosotros no nos Creo que no nos tenemos que comparar con eso Tenemos que estar muy tristes Muy tristes de la temporada que estamos haciendo Muy tristes, muy tristes Aunque se gane el derbi Bueno, pues sí, una pequeñita alegría Pero es que yo encima De verdad, a día de hoy No veo al Sporting capaz de ganar a los viedo En serio, es tristísimo decir eso Pero es que no lo veo capaz de ganar a los viedo Para mí sería una sorpresa Se oye por ahí Bueno, pero es que el Sporting El sábado tiene que sus jugadores Darlo todo Y entregarse Y con sangre en los ojos Llegué a oír Pero si no Estos jugadores del Sporting No tienen esa capacidad Yo no les veo, de verdad Veo salir A mí un jugador que me gustaba muchísimo Que era grajera Y le ve salir al campo Y yo creo que debe estar enfadado Porque no juega Con una cara de tristeza Que no sé No le veo esa capacidad al Sporting De por sangre Por impulso Por orgullo Yo no veo a estos jugadores Con esa capacidad Son jugadores blanditos Que no les veo así La verdad No, lo vienen demostrando todo el año Con 3.000 tíos en Burgos No salieron a A morder Y a comerse el partido Con otros 400 Miguel que estaríamos en Madrid En Alcorcón Tampoco Partidos clave Para meterse arriba Para tal No sé qué pasa Ni coach Ni no coach No sé cómo van a reaccionar En el partido De este fin de semana Pero vamos La verdad que no Yo no sé qué te esperas Tú, Manrique Yo espero que salgan más metidos Que lo intenten Pero Viendo unos y otros Y cómo afrontan unos El derbi y otros No sé Tengo mis dudas Yo no soy tan pesimista Como Diego O sea Tampoco hay motivos Para una excesiva confianza Y lo que comentabais Ni con coas Ni sin coas No hay sangre Pero bueno Es un partido especial Como siempre se dice En los derbis Y bueno Hace 15 días Le metimos 4 al Cartagena Con suerte Pero le metimos 4 El Oviedo Pues es un equipo Puede ser De un potencial similar Y yo creo que los jugadores Si hay una mentalización clara De que es un partido Súper importante Y que Es lo que nos queda Y salen de verdad Pues yo creo que el Oviedo Yo vi el partido del Leganés No veo todos los partidos del Oviedo Pero vi esta semana El partido del Leganés Y sí Es un equipo serio Bien plantado Pero poco más El Oviedo Podría haber empatado Tranquilamente con el Leganés Y nosotros empatamos Con el Leganés Hace 15 días O sea que bueno Tampoco A ver No hay motivos Para el optimismo Pero yo creo que el Sporting Tiene posibilidades De vencer al Oviedo No lo veo tan complicado Como lo plantea Diego Bueno Tengo mi esperanza Mi esperanza de la victoria A ver A principio de temporada No pensamos que teníamos Peor equipo que el Oviedo Ahora es verdad Que ellos van sextos Nosotros décimos séptimos Es que yo creo Que no tenemos peor equipo Yo creo que tenemos Hemos tenido un entrenador Que ya sabéis Que es lo que pienso De Gallego Y yo creo que el equipo Entró en Barrena Y está un poco descompensado Y seguimos con esos problemas Pero yo no creo que No creo Que uno a uno La plantilla de Oviedo Sea superior a la nuestra No me lo creo Ni lo creo Creo que podemos vencerles O sea Si somos el Sporting Y salimos a por todas A lo largo de 90 minutos Puede pasar cualquier cosa Ahora sí La verdad Que la temporada nuestra No se puede comparar La de ellos Nuestra temporada Es muy 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 mediocre La verdad Eso es verdad Miguel ¿Tú para ti Quien crees que es favorito? Al margen de dinámicas De campo De todo Sporting Oviedo En el Molinón Hombre Es que si tuviese que escoger Un favorito A ver Intentando hasta el No sé Elementos demasiado Subjetivos Pero realmente Quien parte como favorito O quien parte con Más entre comillas Vítola Sería el Oviedo Simplemente Por la posición En la que están Por lo que están peleando Que están peleando Por lo que otras veces Peleábamos nosotros Pero bueno Sí que es verdad Que a ver Dentro del desastre Táctico Me gustaría decir O que considero Que fue el partido Del Corcón También por quedarse Con algo positivo Llegamos cuatro partidos Seguidos puntuando Quizás pudimos merecer Algo más O en Burgos O con el Leganés Son Son rachas Es decir No llegamos en el peor momento De la temporada Es decir Si estuviésemos a mediados de enero Pues tendría Compartiría el pesimismo Con Diego O quizás sería Más pesimista Todavía Pero sí que es verdad Que bueno Creo que en el Molinón Delante de Nuestro público Va Una buena entrada Porque creo que se va Estar viendo un buen ritmo De ventas de entradas Por lo menos en mi zona Cuando intenté conseguir Una entrada Para un conocido Ya no quedaba Justo donde mi zona Me refiero Y sectores salen daños Y no es precisamente De las zonas baratas Del estadio Entonces yo creo que Entre el ambiente El partido que es Que ya Yuka dijo Que comparte una opinión Que es verdad Que un derriño Es un partido más Es un partido especial Por la rivalidad histórica La rivalidad regional Pero bueno Yo creo que va a ser Un partido igualado Y sobre todo Si de verdad Nuestros jugadores Y nuestro entrenador Consiguen sacar El potencial que tienen Yo creo que Posibilidades de ganar Las hay por supuesto Incluso de que sea Un partido bonito Bueno Que sea bonito o no Creo que es lo de menos Lo importante es que Que caiga para casa Y que por fin ganemos Al Oviedo Diego tú el otro día Decías que bueno Que no eres especialmente Ni anti-oviodista Ni nada Que simplemente miras Al partido que toca Pero bueno Es que la afición del Sporting A día de hoy El objetivo es Colaborar a que el Oviedo No se meta en playoff Otro objetivo tampoco veo Sí, sí, no, no Sí, está clarísimo Ya te digo que yo No soy especialmente Anti-oviodista Tengo muchos amigos En Oviedo Es más Uno de mis mejores amigos Es Oviedo Y muy del Oviedo Y tengo la sana costumbre De fijarme en el Sporting La verdad Y como realmente En mis 50 años de vida Casi siempre O siempre Hemos estado por encima Del Oviedo Prácticamente siempre En los últimos 50 años Yo creo que pocas veces El Oviedo Nos ha hecho sombra No me preocupa Que hay que intentar Fastidiarle el playoff Pues bueno Sí, no sé A mí es que Sinceramente Todo esto que está pasando Esta semana Con el derbi Me da muchísima pereza En serio Me parece No me gusta nada No me gusta nada De todo lo que está pasando Ayer lo último Lo de las camisetas Que no se dejan Ya sé que no es cosa El Sporting además Parece que es cosa De la ley anti-violencia De la liga A mí me cogió Hace unos años En el País Vasco Un derbi Atletico Y sentí una envidia Increíble En el partido Se dieron de todo Se dieron madera En el campo Al final no me acuerdo Ni cómo fue el partido Pero yo esa noche Que salí por allí Era en Bilbao Y salía todo el mundo Junto Y estabas en las discotecas Y la gente con las camisetas De los dos equipos Que aquí no podamos hacer eso Nos deja muy mala altura La verdad Pero es que yo creo Que sí lo podríamos hacer Si es que en el fondo Hay como en todos los lados Hay cuatro zoquetes Del Oviedo Y cuatro zoquetes Del Sporting Pero la gente Yo tengo amigos Y la gente Tiene familia Y tiene compañeros De trabajo Y tiene de todo Creo que deberíamos Normalizar un poco Esto del Sporting Oviedo Si les podemos fastidiar Y que no jueguen el playoff Yo desde luego Sería el primero Que me apunto Y si ellos Nos pudiesen Echar a segunda Nos echaban para segunda Pero vamos Encantados de la vida Eso es así Y eso forma parte De lo deportivo Pero todo lo demás Está siendo La verdad Muy lamentable Muy lamentable en general Lo de las instituciones Lo de las directivas El otro día Ves ya Los jugadores del Oviedo Ellos sí que están Con sangre en los ojos Yo veía a Cristian Este que ni juega ya Bolaño Y vamos No se le puede estar Suelto por fijón Entonces entiendes Estas cosas son las que Las que nos preocupan Y me gustaría Nos viene un cántabro A decirnos Cuál es la capital de Asturias Vale Gracias por informarnos Si no es por ti Señor Bolaños No sabríamos Cuál es la capital de Asturias O dónde está una ciudad Dónde está otra O lo que es cada cosa Pero bueno Lo cierto es que Sí que nos haga prepararnos Sí que nos haga prepararnos A lo que nos espera Que ellos sí que van a venir así Claro Siempre vienen así Y porque les ponen A diez puntos Y porque les ponen A diez puntos Del descenso Como nos pudiesen Echar la segunda B Vamos No te quepa duda No te quepa duda Que eso es así Y si nosotros Les pudiésemos ganar Les hacíamos daño Les hacíamos daño Para el playoff Y yo es lo que me gustaría Espero Y aspiro A ver el sábado A estos jugadores del Sporting Intentando fastidiar A Oviedo Ganarle Y que no juegue el playoff El Sporting tiene que salir A ganar su partido A dar una alegría Y ganar el derbi De Asturias Y no hay más Que luego además Le fastidas el playoff Perfecto Y yo creo que la afición Del Sporting Ya será por salvada Manrique Pero es doble motivo Ganarles O triple Porque nos ganan siempre Porque hay que ganar De una vez ya como sea Y más en casa En el Molinón Dar una mínima alegría A la afición esta temporada Y luego ya De paso Pues oye Si les estropeamos el playoff Como ellos nos lo estropearon El año pasado a nosotros Pues tampoco pasa nada ¿No? Hombre Yo creo que para el Sporting Que el Oviedo Asturias En primera edición Sería una mala noticia ¿No? No solo por Por lo que significa Sentimentalmente Como club Sino bueno Para el tema de la cantera Y todo Pues yo creo que el Sporting Es el primer club de Asturias Y es importante Mantener esa posición ¿No? Que este año queden por delante Pues oye Pues quedaron por delante No es algo habitual Pero bueno Puede pasar Y luego lo que comentaba Diego Del tema de gente Como Bolaños O tal Bueno Es una Una estrategia Que llevan utilizando años Los jugadores del Oviedo Para intentar Hacerse populares Entre la afición ¿No? Recordáis aquel Toché Aquel famoso Toché Que debía ser de Murcia Creo ¿No? Y que vino aquí a pasearse Con aquel Con aquel cartel Y demás Entonces bueno Son jugadores De muy bajo perfil Que intentan destacar De alguna manera ¿No? Pues nosotros Intentamos pues Recordar a otros jugadores Como el Dacobo, Ferrero o tal Que nos hicieron disfrutar En el campo Y no recordamos De jugadores que se acuerden Del Oviedo para nada Entonces bueno Es una forma que tiene de actuar Que no comprendo Y que no ayuda A lo que comentaba Diego A que hay unas relaciones Normales ¿No? Cuando ya ves Que los principales responsables Ya van en ese plan siempre Pues ya Es muy difícil Que luego En la grada Puede haber una Una hermandad Que sería lo normal ¿No? Como sucede En otros derbis regionales Pero bueno Es lo que nos toca Y bueno Algún día A lo mejor Generaciones futuras Podrán disfrutar del derbi De otra manera Pero de momento Toca esto ¿No? No se te escucha Juan Ahí estamos Ahora sí Eso perdón Que decía yo Que es lo que toca Ahora mismo Pero lo que decía antes Diego De lo de las camisetas Y demás Lo explicábamos Hace unos minutos En Vings En la tele Que me llamaban Para hablar de este tema Seguro que hemos podido saber Esa captura de pantalla Que sacan ellos siempre En plan No el Sporting No va a permitir Que nadie con camisetas En Oviedo Estén por el campo No es así Ya lo subo el año pasado Hubo gente del Sporting Con camisetas rojilancas En Oviedo Hay campos Y clubes Que sí son estrictos Con esa ley Que se pueden amparar en eso Para no permitir Que entre nadie Nos pasó en Vigo Nos pasó en Coruña Nos pasó en Valladolid Y más sitios Tanto Sporting como Oviedo Sí permiten Que una persona Civilizada y normal Que no esté fichada Por la policía Ni que esté controlada Por instituciones Pueda entrar Con su camiseta De su equipo En cualquier parte del campo O sea Va a haber camisetas En Oviedo En la tribunona En la tribuna este Hombre En el fondo sur No creo Con los ultras Me imagino Por lógica Pero en el resto del campo Yo creo que sí va a haber camisetas Otra cosa es que el Sporting No haya querido Colaborar de esta Burbuja absurda Que impone la delegación De gobierno Ni en la ida Ni en la vuelta Y entonces llega Oye como no hemos ido En la ida No vamos a facilitar Que lo hagáis vosotros En la vuelta Yo creo que es el argumento Lógico del Sporting Que comparte Unipés Creo que comparte también La Federación de Peñas Y no sé vosotros Miguel Si tú también lo compartes Por muchos lloros Que hay de Oviedo Y quejas Y lo vean Y lo tergiversen A su antojo Como suelen hacer Cada vez que hay un derbi Por cierto Sacando comunicados Ahí uno tras otro Sus aficionados A ver Yo aquí diría Es que es una posición Un poco complicada O es un asunto Muy complicado de debatir Porque son varias partes implicadas A intereses antagónicos Y las siempre Complicadas Relaciones entre directivas Yo creo que el Sporting Acertando Se está equivocando Es un poco contradictorio Pero yo creo que La decisión de No colaborar O intentar Vamos a llamarlo Boicotear El dispositivo de seguridad Lamentable Que lleva Imponiendo la delegación Del gobierno Desde que en 2017 Volvió a haber derbis Me parece correcto Es decir Somos coherentes O es coherente La directiva Como institución Porque Lo que lleva defendido Desde el principio Como también Como bien dices Un IPES por lo menos No respondo Por la Federación de Peñas Pero entiendo Que compartirá nuestra postura Siempre se lleva diciendo Lo mismo El dispositivo de seguridad Tiene que ser Para los que necesiten Un dispositivo de seguridad O en palabras llanas Que traten como borregos A los que se comportan Como borregos Porque los cuatro Que estamos aquí Y si en vez de ser Tertulianos Y aficionados del Sporting Fuésemos Ahora azul Fuésemos cuatro Tertulianos del Oviedo Tampoco También seríamos Personas civilizadas Que van a un campo De fútbol A animar a su equipo No A pegarse de hostias No A llevar simbología Muy cuestionable Y no hacer El cafre Que si no existiese el fútbol Irían a un campeonato De acceder Hacer el cafre Y entonces resulta Que por ellos Pagamos el pacto todos Luego se equivoca Además mucho La delegada del gobierno Que en una especie De huida hacia adelante Que yo no acabo de entender Se inventa cosas Tanto jurídicas Como normativas Como decir O directamente Como fácticas Es decir No es que en todos Los derbis regionales O todos los partidos Perdón Declarados de alto riesgo Se sigue a este mismo dispositivo Oiga señora Yo fui a un partido Declarado de alto riesgo Desde Madrid Valladolid Sporting Y yo no tuve que meterme En ninguna burbuja Y metimos Entre las tres Cuatro peñas Que estamos en aquel momento En Madrid Metimos a 80 personas En dos autobuses Y fuimos desde Madrid A Valladolid No tuvimos que hacer La estupidez Si se me permite la expresión Para ir hasta Gijón Para ir hasta Valladolid Y volver y volver Gijón, Gijón, Valladolid Valladolid, Gijón, Gijón, Madrid No, por favor Es que un aficionado de Mieres Tendría que ir a Gijón En un partido En un derbín Oviedo Tendría que ir a Gijón De Gijón Oviedo De Oviedo a Gijón Y luego a Mieres Es decir Que tiene que hacerse 12 horas Para ir a un partido De una ciudad Que tiene a escasos 25 kilómetros Absurdo totalmente Es absurdo Y la posición del Oviedo Ya termino Perdón que me alargo La posición de la directiva Y muy cómoda Es decir Yo no protesto Yo no digo nada Yo me sumo A la delegación del gobierno Porque sé que el Sporting Va a dar la nota En el sentido de oponerse Y me vendo Ante mis aficionados Como la víctima Que se queda sin entradas Puedo entender Que moleste A los aficionados normales Del Oviedo No poder venir Pero sí que entiendo Que la directiva del Oviedo De Gijón Sea la del Sporting Aunque no compartan No, no Pero es que además Ellos sí pueden venir Insisto Hay venta online Hay venta en taquillas Todo el mundo tiene un primo Un amigo en Gijón En Oviedo Oye, sácame una entrada Sácame tal Y venta en internet online Yo entiendo Yo entiendo Juan Que por ejemplo Yo personalmente Aunque no iría jamás A un derby en Oviedo Porque no me llama la atención No quiero No creo que fuese Un ambiente para mí Cómodo en general Yo entiendo Que si algún día fuese Yo querría ir con los míos Estar rodeado de los míos Porque de la misma manera Que en Coruña O en Valladolid Yo disfruto estando 4.000 y 5.000 esportistas Pero yo entiendo Que quieran viajar Con sus entradas visitantes Claro, claro Que haya más guapo Y todo junto Pero claro Si no te deja A la delegación de gobierno A hacer esto Y te obliga a estar 8 horas en un autobús Para ir a 28 kilómetros Pues lógicamente Yo entiendo La postura del esport Y por cierto ¿Por qué decías Que haciéndolo bien Lo hacen mal? ¿Qué parte es la que dices Que no hacen bien En el club En el esporting? En el sentido de que Yo entiendo que quizás Y le queda muy fácil Al señor Ballina Montarla por redes sociales Diciendo una cosa Muy evidente Que es que realmente Oviedo Sí que enviaba entradas a Gijón Y fue nosotros Nosotros quienes las rechazamos Y en este caso Hemos sido nosotros Quienes no enviamos entradas a Gijón Por eso digo que Que se equivoca acertando Porque yo entiendo Que si tu postura Es acabar con un dispositivo De seguridad vergonzoso No colabores con él Ni pasiva ni activamente Es decir No aceptes las entradas a Gijón Y no envíes entradas a Gijón Pero entiendo que Desde un punto de vista De igualdad de condiciones O de igualdad de actuación Dejas muy fácil El argumento a Gijón De ah Pero es que nosotros Os mandamos entradas Nada Pero es que según Como lo vean Es tan sencillo Como que si hay un baile De fin de curso Y es en un sitio Que tú detestas Hay que pasar por barro Y dices Oye mira Por mucho que te gusta la chica Dices No acepto tu invitación No voy por estas circunstancias No por ti Entonces A la semana siguiente Mismo acaso Dices No tampoco te voy a invitar yo Al baile Por mucho que me gustes Porque hay que pasar Por el mismo barro Y manchar los pies Con lo cual Mientras no cambie de local Ni te invito Ni acepto tu invitación Creo que es el argumento Lógico y coherente En este caso Del Sporting Pero bueno Allí como lo ven de esa forma Y se han comunicado Y parece que quien manda Son las peñas Y los ultras Y no sé qué En vez de tener un presidente Digamos serio Y en vez de hacer las cosas Institucionalmente Lo hacen a golpe de forofismo Pues bueno Allá cada uno Con lo suyo Diego ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Quién tiene razón? Yo desde luego A mí me parece siempre Que la actitud de Loviedo Y de su presidente Que vamos Su presidente es un Es un chiribí Es un chiribí más Es decir Son muy tribuneros Y muy populacheros Y lo que les gusta Es que la gente Muy bien Que lo hiciste muy bien Y este tipo de cosas Que les encantan allí Ya te digo Desde el minuto uno Me está dando mucha pereza Yo creo que alguien Alguien en Asturias No sé quién Si la delegada del gobierno No sé quién Porque bueno La delegada del gobierno La vi un poco perdida En este campo El otro día Cuando la oí hablar Me parece que no No saben muy bien De qué va el asunto Desde el lunes Tendría que decir Oye Vamos a dejarnos De montar esta comedia Todas las temporadas Vamos a ponernos de acuerdo Y vamos a cambiar Esto un poquitín Tendría que poner de su parte Todo el mundo Aquí es verdad Que todo el mundo Igual tiene que ceder un poco Yo la actitud De la directiva del Sporting Talante Es que el talante De la gente de Oviedo De los que mandan allí Es de juro Muy tribunero Muy tribunero Vamos a ver Para que en el Chigre Nos digan que lo hicimos muy bien Exacto Y en el Twitter Y en el Chigre Y como sus colegas Son dos radicales Como ellos Y si el presidente Suelta un puta jijón Lo aplauden todos Y se crece Es que solo hay falta eso Ya cualquier día Vamos mal de tiempo Manrique ¿Cómo lo ves tú? Que Diego Exactamente igual Creo que la directiva del Sporting En este caso Está acertada Y que La delegación del gobierno No lo tiene muy claro tampoco Y que bueno Y que la directiva del Oviedo Pues actúa un poquitín Cara a su afición Simplemente ¿No? Buscando el aplauso fácil De esa federación de peñas Que tiene Que no sé En manos de quién está Pero vamos La produce risa Y nada Que esperemos Que Lo que dice Diego Que en el futuro Las partes se reúnen otra vez Y busquen una solución Que sea lógica Y que Y que se puedan normalizar las cosas ¿No? Entonces bueno Todos tendrán que dar un poquitín El brazo tercero Pero yo creo que la directiva del Sporting En este momento Ha estado en su lugar Y ha actuado correctamente Bueno Pues tenemos unanimidad aquí los cuatro Apoyando en este caso A la directiva Al Consejo de Administración Del Sporting Para que luego digan Que estamos todo el día criticando Que nos metemos con ellos Cuando creemos que están acertados En cualquier postura La decimos Cuando lo hacen mal También tenemos que Que comentarlo Y analizarlo Bueno Pues veremos qué pasa En los derbys De la próxima temporada Que va a haber seguro Así que Veremos cómo Si rectifica la delegación De gobierno Si hay acuerdos Si se sientan las directivas O no O si esto va peor Y acabamos como No quiero decir como quién Pero vamos Esto tampoco es muy normal Diego Rivas Manrique Saras Miguel Menéndez Un abrazo muy fuerte Gracias a los tres Por estar en la tertulia De Lavadilla Con cierres metálicos Riestra Aquí en Laura Rojiblanca Buenas noches Buenas noches Buenas noches